Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática para quinto grado. Soy la maestra Carmen Núñez y en la clase de hoy, en este inicio del tercer trimestre, estaremos aprendiendo sobre la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y sobre las gráficas. Todo esto como parte de lo que venimos repasando sobre estadística. En nuestra acción para esta semana sobre la gratitud, vamos a estar agradeciendo por aquellas cosas que tenemos a nuestro alrededor y la actividad será tomar una foto de algo por lo que damos gracia y luego lo pueden compartir con nosotros utilizando la etiqueta Estrellas de Mate. Yo por ejemplo agradezco por este nuevo inicio de trimestre. ¿Ustedes por qué agradecen? ¡Hola maestra! ¡Hola Fluffy! ¿Cómo estás? ¡Hola chicos! Oiga, ¿yo también puedo mandar una foto? Sí, por supuesto. Cuéntanos tú por qué agradece Fluffy. ¡Porque puedo oler mis flores! Excelente, nos encantará ver. Recuerda que puedes compartirla con etiqueta Estrellas de Mate, que nos encuentras como Estrellas de Mate en todas las redes sociales. Muy bien, Fluffy. ¿Vas a acompañarnos durante la clase de hoy? ¡Sí, por supuesto! Excelente, porque te cuento que en la sección de Analiza y Soluciona, hoy vamos a estar recordando y me viene muy bien que tú me recuerdas algunos de esos temas que hemos dado en las clases anteriores. ¿Te parece? ¡Claro! Muy bien, entonces, ¿qué te parece si recordamos primero qué es la razón? Porque lo estaremos utilizando durante la clase de hoy. Vamos a recordar que la razón es una comparación entre dos cantidades. Es el resultado de comparar dos cantidades dividiéndolas. Eso es muy importante. Y les doy un ejemplo. En el parque hay tres niñas por cada cinco niños. Sí. ¿Tú recuerdas cómo podemos representar eso, Fluffy? ¡Ay! Eso es fácil, maestra. Si es como una fracción, se puede poner tres sobre cinco. Muy bien. Estás clarito, Fluffy. Yo me acuerdo. ¿De qué otra manera lo podemos representar? Ah, ¿cómo se llama la de los dos puntitos que se pone? ¡Ay! Piensa, Fluffy, piensa, piensa, piensa. ¿Cómo se leería? Dice Fluffy que se pone con dos puntitos. ¿Ustedes lo recuerdan? Ponemos, Fluffy, la primera cantidad, que es tres, dos puntos, y luego ponemos la segunda cantidad a comparar, que es el cinco. Maestra, ¿eso se lee? ¡Tres es a cinco! ¡Tres es a cinco! ¡Excelente, Fluffy! ¿Sabes que también de la razón podemos encontrar su valor decimal? Sí. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Lo recuerdas? Ah, eso lo podemos hacer dividiendo, maestra. Por lo menos, tres entre cinco. Así es. ¿Y tú sabes dividir tres entre cinco? Ah, bueno, yo no falté a esa clase. Yo me acuerdo muy bien, porque hay que hacer tres entre cinco. Y como no se puede, porque es un número grande, hay que poner cero coma. ¿Y el cero coma me da permiso de qué? ¿De ponerle un cero a qué número? ¡Al tres, maestra! ¡Y queda convertido en treinta! Así es, chico. Y lo tenemos aquí, no lo tenemos en nuestro ejemplo, pero lo vamos a escribir, esto que nos está contando Fluffy, que cuando tengo tres entre cinco, colocamos, como el tres es menor que el cinco, vamos a colocar cero coma. ¿Sí? Vamos a colocar bien el igual. Cero coma. Sí. Y eso me da permiso de ponerle un cero al tres. Ahora me queda en treinta. Y treinta entre cinco, ¿cuánto es, Fluffy? ¡Eso es seis! ¿Dónde colocamos ese seis? ¡Al lado del cero coma! Muy bien. Entonces colocamos el seis, porque cinco por seis es treinta. Entonces luego restamos, ya sabemos que ahí nos va a dar cero, porque treinta menos treinta es cero. Y nuestra respuesta, ¿cuál es, Fluffy? ¡Cero coma seis! ¡Muy bien! ¡Excelente! Así encontramos el valor decimal de la razón y lo tenemos por acá, cero coma seis. ¡Muy bien! Y Fluffy, ¿sabías que eso también lo podemos representar como un tanto por ciento? ¡Ay, sí! ¿Sabes cómo se hace? ¡Claro que sí! ¡Eso es fácil, maestra! Solamente hay que multiplicar el cero coma seis por cien. Así es. Y cuando multiplicamos decimales por cien o por la unidad seguida de ceros, es muy fácil porque solo nos tenemos que desplazar a la derecha según la cantidad de ceros que nos indique el número. Como es cien, ¿cuántos espacios nos vamos a desplazar? ¡Son dos espacios, maestra! Dos espacios porque el cien tiene dos ceros. Entonces si tengo cero coma seis por cien, solo voy a correr la coma dos espacios a la derecha. Y ese espacio que no tiene número lo relleno con cero. Así es. Entonces voy a tener la coma ahora después de ese cero. ¿Qué número tengo si le coloco la coma allá, Fluffy? ¡Sería sesenta, maestra! Exacto. Y para representarlo como tanto por ciento, le agregamos el símbolo que corresponde. Entonces, ¿cómo lo leemos? ¡Sesenta por ciento! ¡Sesenta por ciento, Fluffy! ¡Muy bien! Aquí no se escribe también, pero seguro los chicos ya están recordando todos esos datos. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque los vamos a estar utilizando para poder agrupar datos. En la clase anterior aprendimos algunos conceptos de estadística y ahora los vamos a estar utilizando para recolectar los datos y organizarlos. Esto se hace a través de unas tablas que se llaman cuadros y vamos a tener que recordar esos dos conceptos, Fluffy. Valor decimal de la razón y también tanto por ciento. ¿Estás listo? ¡Sí, maestra! Muy bien, porque en la sección de Comprende vamos a ver de qué se tratan esas tablas. Se llaman tablas de frecuencia y la frecuencia se refiere a la cantidad de veces que ocurre un evento. Esto puede ser dos tipos. La frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite el valor o el dato. Y luego tenemos la frecuencia relativa, que se puede expresar en forma decimal o por ciento. Por eso necesitamos esos dos contenidos que habíamos aprendido antes, Fluffy. El valor decimal de la razón y el por ciento para poder representar la frecuencia relativa. Entonces estos son dos conceptos que los chicos deben recordar muy bien. Entonces tenemos una fórmula, porque la frecuencia absoluta es fácil. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, porque es información que nos da la muestra que estamos estudiando en estadística. Nos va a dar unos datos y nosotros los registramos y la cantidad de veces que se repite va a ser la frecuencia absoluta. Pero la relativa sí debemos encontrarla con una fórmula. Te la he puesto ahí, justo debajo de tu casa, para que la sepas. ¡Wow! Los chicos pueden escribirla en casa también. Y es frecuencia relativa igual a la frecuencia absoluta entre el total de datos que obtenemos. Con un ejemplo tal vez lo podamos entender mejor. Ahí está para que los chicos la puedan escribir. Muy bien. Y vamos a ver el ejemplo. Escucha, Fluffy, esta situación estadística. Se preguntó a un grupo de 20 niños de quinto grado. Ese grupo de 20 niños de quinto grado es nuestra población. Ese es un concepto de la clase pasada. Sobre su deporte favorito o preferido. Ese deporte preferido es la variable porque es lo que vamos a estudiar. Y se anotaron todas las respuestas obtenidas. El docente anotó el deporte a medida que le preguntaba a los niños y obtuvo una lista de frecuencias. Entonces lo hemos acomodado en una tabla. ¡Mira qué bonita! ¡Wow! Cuando uno realiza una tabla como esa, debe utilizar regla para que le quede todo muy bien organizado. ¿Verdad? No podemos hacerla así por así. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra tabla para organizar los datos que el maestro recolectó? Primero ponerle un título. Le vamos a poner el título de la variable que es deporte preferido. Aquí en la parte de arriba lo hemos ubicado. Luego en la primera columna vamos a colocar la variable que es deporte. Y cada uno de sus indicadores. Atletismo, que tuvo cuatro niños, respondieron que ese era su deporte favorito. Fútbol, siete niños respondieron que era su deporte favorito. Esto que te estoy diciendo de la cantidad de niños que respondieron es la frecuencia absoluta y va justo al lado de la variable, al lado derecho. ¿Lo ves? Sí. Muy bien, entonces sigamos viendo las respuestas. Las voleibol respondieron tres niños, que ese era su deporte preferido. Y baloncesto, seis niños. ¡Wow! Entonces, en total vamos a sumar todas esas frecuencias absolutas para tener el total de la frecuencia absoluta, que es veinte y va a coincidir con la cantidad de niños a las que se le preguntó. ¿Hasta ahí vamos bien, Fluffy? Ya entiendo. Variable y la frecuencia absoluta. Entiendo. O sea que en la frecuencia absoluta está la cantidad de todos los niños, simplemente que cada uno escogió el deporte preferido, ¿verdad? Exacto. Entonces, el maestro, cuando agrupamos todos esos datos, fue anotando para saber cuántos de cada uno. Hasta ahí vamos muy bien. Sí. Entonces, ahora pasamos a la frecuencia relativa, que es la fórmula que puse debajo de tu casita. Los chicos ya lo escribieron. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, que ya nos las dio la población, y que fueron los niños que encuestamos, y vamos a dividirlo entre el total de datos, que es veinte, recuerda, Fluffy, que es el total de niños a los que se le encuestaron. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos representar en una fracción. Vamos a ver el primero, que es atletismo solamente, como ejemplo. Los niños después podrán revisar a los demás. Mira, atletismo, cuatro niños me dijeron, le dijeron al maestro, perdón, que su deporte favorito era atletismo. Entonces, cuando lo representamos como fracción, vamos a colocar cuatro sobre veinte. Sí. Muy bien. Pero lo podemos representar como valor decimal. ¿Recuerdas cómo se saca el valor decimal? Acuérdate, lo vimos ahorita en el recordemos. Vamos a dividir cuatro entre veinte. Ajá. ¿Lo ves? Sí. Vamos a hacerlo. ¿Qué pasa con el cuatro entre veinte, Fluffy? Ah, maestra, no se puede porque el cuatro es muy pequeño. Ajá. Entonces, sí se va a poder, pero debemos hacer algo primero. ¿Lo recuerdas? Sí. Hay que poner cero coma. Cero coma. Muy bien. Oiga, me sirvió mucho haber recordado todas esas clases. Sí, Fluffy. Entonces, después del cero coma le podemos colocar un cero al cuatro. Ahora tengo cuarenta entre veinte. Ah, y eso es fácil. Es dos. Muy bien. Es dos. Entonces, ¿por qué? Dos por veinte va a ser cuarenta. Así que ahí tengo mi respuesta, que es cero coma dos. Y como puedes ver, la he escrito al lado en el valor decimal. De ahí sale. Y luego al lado también podemos representar la frecuencia relativa como un porcentaje. Es decir, que ese cero coma dos lo podemos pasar a tanto por ciento. Perdón, no como porcentaje, sino como tanto por ciento. Entonces, lo hacemos multiplicando por cien. Es decir, que vamos a correr la coma del cero coma dos. Vamos a colocarlo aquí. ¿Cuántos espacios, Fluffy, a la derecha? Maestra, es importante recordar porque como es cien, son dos ceros. Entonces, son dos espacios. Ahí está. Muy bien. Uno y dos. El espacio que me queda vacío, lo completo con cero. Ahora, ¿qué número tengo, Fluffy? ¡Veinte por ciento! Muy bien. Tengo veinte y le agrego el símbolo de porcentaje. Muy bien. De el tanto por ciento y ahora tengo veinte por ciento. Excelente, Fluffy. Así completamos la de atletismo. Entonces, también se completaron las de fútbol, la de voleibol y también la de baloncesto para poder encontrar el total. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Sabe que mi deporte favorito es el fútbol? ¡Guau! Entonces, si te hubiesen incluido en esta recolección de datos, entonces ya no serían veinte. Serían veintiuno porque estarías incluido. Muy bien, Fluffy. ¿Qué te parece si vemos cómo representamos esos datos? Ya para ir terminando y que los chicos sepan de dónde se pueden o cómo se pueden representar esos datos para poder entenderlos mejor. A veces funciona. Y se hace con gráficas. Aquí hay una primera gráfica que es una gráfica de pastel o gráfica circular. ¿Las has visto antes? ¡Qué hermoso pastel! ¡Guau! ¿Dónde has visto esas gráficas, Fluffy? Ah, no me acuerdo, maestra. Creo que en el periódico. En el periódico sale muy bien. También cuando ponen las estadísticas en la televisión de algunos datos importantes para todos los panameños, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aparecen de este tipo y los chicos van a poder hacer una captura de pantalla para que vean cómo se llama y puedan aprender un poco más de ella. Es un círculo dividido en sectores circulares y el círculo completo equivale al 100% de los datos. Y ves que en cada pedacito están los porcentajes que encontramos en la tabla. ¿Lo ves? O sea, maestra, que esos porcentajes suman y siempre tiene que dar 100. No puede dar más, ¿verdad? No, tiene que dar 100 porque es el total. ¡Ah! Hay otro tipo de gráficas que seguro has visto también. Se llaman gráficas de barra y se llaman así. ¡Guau! Porque están formadas por barras. La altura de cada una de esas barras me va a indicar la frecuencia de cada una de las variables. Observa que esta gráfica también es sobre los reportes preferidos, sobre la tabla que hicimos antes. Entonces tenemos cada una de las barras. Yo les voy a enseñar a los chicos rápidamente cómo hacer una. Y a ti también, así que presta mucha atención con tu libreta de apuntes y lo tenemos por acá en nuestro muro de trabajo. Primero vamos a trazar una línea vertical que se va a unir con una línea horizontal. En la parte de abajo vamos a escribir la variable con sus indicadores, que son los deportes preferidos. También le hemos puesto un título para recordar de qué se trata. Entonces, estas de aquí, que son los deportes, son las variables y cada una es un indicador. Entonces, según lo que habíamos visto en nuestra tabla anterior, teníamos que el atletismo representaba el 20%. Entonces, como vamos a verlo en porcentaje, en la línea que va hacia arriba en forma vertical, vamos a colocar los porcentajes. Y yo he decidido hacerlo de 5 en 5 para que lo podamos ver mejor. Pero tú vas a elegir el rango que vas a utilizar para cada uno de ellos. También puedes utilizar porcentajes o puedes utilizar el valor decimal. En ese caso, entonces, en lugar de poner los porcentajes, pondrías el valor decimal de la frecuencia relativa. Pero yo he elegido porcentaje. Me parece más fácil para mí. Entonces, en atletismo llegamos al 20%. Vamos a dibujar una barra que llegue justamente al 20%. Fluffy, no podemos poner ni más ni menos. Así que vamos a hacerlo. Los chicos lo van a hacer con su regla y sus colores. Pero para hacerlo más rápido voy a representarlo y tengo mi primera barra, que es el 20%. Observa que llega justo ahí. Luego, para el fútbol, vamos a revisar nuestra tabla que decía que llegaba al 35%. Entonces, ¿esa va a ser más alta o más baja, Fluffy? Más alta, maestra. Más alta, me va a llegar hasta 35%. Vamos a ver. Yo creo que voy a elegir esta que está acá, que es la que va a llegar hasta allá arriba. Y ese es el 35%. Es muy importante recordar que todas las barras deben ser del mismo ancho y también que deben guardar la misma distancia entre sí aproximadamente. Muy bien. El siguiente deporte es vólibol. Vólibol. Entonces, el vólibol me llega a 15%. Te voy a hacer unas preguntas después, Fluffy, así que presta mucha atención a nuestra gráfica. Está bien, maestra. Y el baloncesto entonces llegaba hasta el 30%. Muy bien. Vamos a colocarlo. Y ahí lo tenemos y hemos completado nuestra gráfica de barra. Entonces, te voy a hacer dos preguntas, Fluffy, a los niños también. ¿Cuál es el deporte que más le gusta a todos solo viendo esta gráfica? Ah, el fútbol, maestra. Muy bien, porque es la barra más alta. ¿Y cuál es el que menos le gusta? ¿El vólibol? Sí, porque solo tiene 15% y es la barra más pequeña. Excelente, Fluffy. Muy bien. Eso le sirve para poder leer los resultados finales, ¿verdad? Así es. Entonces, es muy fácil analizar la información cuando la tenemos con gráficas. Bueno, maestra, gracias por todo. Ya me voy. No, 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 no. Te puedes escapar porque hay que resolver. ¿Qué? Vamos a resolver. Y aquí lo tenemos. Listo. Vamos a resolver. Observa, Fluffy. Observa con mucha atención esta tabla. Y en la tabla hay datos acerca de un grupo de 20 estudiantes. Escucha muy bien. 20 estudiantes y calcula la frecuencia relativa de los datos y responde a las preguntas. A los chicos vamos a invitarlos a que hagan una captura de pantalla para que lo puedan tener también. Entonces, la gráfica, el cuadro, perdón, la tabla de frecuencias es sobre los hermanos de un grupo de estudiantes. Entonces, primero colocamos la variable, Fluffy. ¿Cuál es la variable en la tabla? La variable es el número de hermanos, maestra. Exacto. Es lo primero que colocamos en la columna que está más hacia la izquierda, el número de hermanos. Y abajo de los números de hermanos están las posibles respuestas. Ah. Cero, los que tienen cero hermanos, los que tienen uno, dos, tres o cuatro hermanos. Y por último ponemos el total. Muy bien, Fluffy. Entonces, ¿cuántos datos son? ¿Sabes cuántos datos son? Es la segunda pregunta. Ah, sí, maestra. Ahí dice que son un grupo de 20 estudiantes. Exacto. Así que los datos son 20. Muy bien. ¿Cuál es el total de la frecuencia absoluta? Entonces, sumamos las respuestas. 6 más 3 más 5 más 4 más 2. Eso nos da... 20. Muy bien. Listo. Entonces, ahora, para el valor decimal de cada una de esas respuestas de la frecuencia absoluta, recuerda que el valor decimal nos va a representar la frecuencia relativa. ¿Crees que puedes hacer los cálculos? Sí, maestra. Yo puedo. Muy bien. Utilizando la fórmula. Vamos a darle unos minutos a Fluffy y pronto volvemos con sus respuestas. Voy corriendo, voy corriendo. ¡No! 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 A ver, Fluffy, ya lo tienes listo. ¡Ya voy, maestra! ¡Un ratito más! ¡Un ratito más! No, no. Ya se acabó el tiempo. Ya tienes que mostrarnos tus respuestas. ¿Las tienes? Es que los estaba pegando ahí abajo para que lo pudieran ver los chicos. ¡Ah, excelente! Se las quieres compartir para que ellos también puedan tener las respuestas. Los chicos pueden hacer una captura o pueden registrarla y compararlas en este momento. Ahí están todos los cálculos auxiliares de Fluffy para encontrar las respuestas. Lo hiciste excelente, Fluffy. Creo que entendiste muy bien el tema. Así que vamos a colocarlas acá también. ¿Te parece en la pantalla? Sí. Ahí Fluffy tiene que para cada una de las frecuencias relativas en el modo de valor decimal tenemos 0,3, 0,15, 0,25, 0,20, 0,10. Y algo muy particular es que la suma de todos ellos nos va a dar 1. Sí. Muy bien, Fluffy. Y en el porcentaje, recuerden, multiplicar cada uno de los valores decimales por 100 para encontrar el tanto por ciento. ¿Qué hay que corregir, chicos? En lugar de porcentaje es tanto por ciento, recuerden. Sí. Muy bien, entonces, Fluffy, ¿cuánto te da el total del tanto por ciento? 100 por ciento, maestra. 100 por ciento. Excelente, Fluffy. Ahora los chicos pueden tal vez construir su propia gráfica de barra sobre esta tabla de frecuencia. Sí. Muy bien, los dejamos con el reto extra de la semana para que le tomen una captura de pantalla. Van a investigar los pasatiempos preferidos de algunos de sus familiares y luego van a elaborar la tabla de frecuencia y la gráfica de barra. Ahí les damos algunas opciones para que ellos puedan hacer. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito, Fluffy? El mío, jugar en el campo y correr, 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 correr. Muy bien, Fluffy. Invitamos a los chicos a que le tomen una captura de pantalla al boleto de salida para que puedan desarrollarlo. Ahí está. Hay algunas respuestas ya que han dado 25 personas. Ellos van a construir la tabla de frecuencia y la gráfica de barra. Tú también puedes hacerlo y luego compartirlo con nosotros. Sí. Agradecemos de manera muy especial a la profesora Amy Molina por su colaboración en la realización de esta clase y también a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras que apoyan este proyecto educativo. Y si quieren revivir nuestras clases, recuerden que pueden hacerlo también a través de la aplicación de MedCongo. Fluffy, conéctate con la estrella y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Bye! ¡Ja, ja! Continúa aprendiendo desde casa con los contenidos para niños de www.educaciondigitalpanamá.com Comprometidos con la educación.